¡Suscríbete al canal! Besarte quisiera yo Tu boquita de manjar Por ser rojita y chiquita Yo pasaría a besar y besar Por ser rojita y chiquita Yo pasaría a besar y besar Dame un besito padre Dame un besito nomás Si te llegara a besar Contento lo pasaré Si me das uno doy dos Si me das dos cuatro voy Y así confiado yo estoy Con esos dulces del corazón Y así confiado yo estoy Con esos dulces del corazón Besitos dulces del corazón Besitos dulces del corazón Besitos dulces del corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.